957 dividido por 3 9 no es menos, por lo tanto, con 9 3 multiplicado por el número más cerca, 9 pero no más, 3 multiplicado por 4 es 12, es más 3 multiplicado por 3 es 9, no es más 9 multiplicado por 9 es 0, eliminado por 0 3 multiplicado por 2 es 6, es más 3 multiplicado por 1 es 3, no es más 3 multiplicado por 4 es más grande, ok Subtract, next, 27 3 multiplicado por 9 es 27 no es más grande, ok Subtract, next, there is no número, therefore terminado Ok, 0, therefore 957 divided by 3 is here.